Atención Muchacho No me dos verdes A ver Toma, agárralo ¿Cómo están? Soy su amigo antes El transforme Y le doy las gracias al Circo Novo Al Roller Circus Para verme invitada ¿Cómo están? Es que aquí vamos nosotros, por favor ¿Cómo están? Está abierto ¿Por qué no me cuidas con el hogar? ¿Por qué no me cuidas con el hogar? ¿Por qué no me cuidas con el hogar? ¿Por qué no me cuidas con el hogar?